Hoy en Farando Music, Mauricio Otsman confirma que terminó su relación amorosa con Paulina Burrola y que pasará Navidad con sus ex esposas y sus dos hijas. El máximo tribunal de Rusia prohíbe el movimiento internacional LGBTQ y no te pierdas los mejores TikTok de la semana, solo para reír. Empezamos. El actor Mauricio Otsman regresó a la soltería tras confirmar que terminó su relación con Paulina Burrola luego de casi tres años de relación. En un reciente encuentro con la prensa, el protagonista del Chema aseguró que su ruptura se dio en los mejores términos y le deseó todo lo mejor a la modelo. La pareja confirmó su relación en abril del 2021, un año después de que el actor anunciara su separación con Aislinn Derbez. Poco a poco demostraron que su relación marchaba bastante bien, pues incluso la modelo ya convivía con las hijas del histrión. Sin embargo, el reciente anuncio ha conmocionado a todos sus fans, pues hace unos meses se mostraban muy enamorados. Mauricio Otsman se sinceró con la prensa y reveló que su romance culminó debido al descaste que llegan a tener todas las relaciones amorosas. No obstante, aseguró que su diferencia de edad de 13 años no influyó en esta decisión. Tiene que ver con la vida. Yo digo que las relaciones son cíclicas. A veces cumplen su ciclo y ya. Explicó sobre el fin de su relación. Por último, el actor de 46 años aseguró que seguirá buscando a su pareja ideal. Nunca estoy cerrado al amor. El amor es oxígeno para todos, destacó. Cabe mencionar que hasta el momento, Paulino Aburrola no ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, usuarios de redes sociales comenzaron a sospechar que todo se debía a la gran amistad que existe entre el protagonista de Escapando de la Navidad y Aislinn Derbez, quien es madre de una de sus hijas. El actor se ha caracterizado por tener una buena relación con sus ex parejas, Aislinn Derbez y María José del Valle, y en consecuencia con sus hijas, Kailani de 5 años y Lorenza de 19, por lo que recientemente se dio a conocer que esta Navidad la pasará, escuche bien, con sus ex esposas. Fue así como reveló que se tomará un descanso para pasar Navidad con sus dos hijas y con las mamás de cada una, en una cabaña en California, Estados Unidos, y adelantó que será una celebración bastante peculiar, pero finalmente son una familia y todas se llevan bien. Y mientras el Papa confirma que la Iglesia Católica casará a las personas del mismo sexo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, busca apuntalar su imagen como defensor de los valores morales tradicionales contra el occidente liberal. La Corte Suprema de Rusia declaró que lo que llaman el movimiento internacional LGBTQ es una organización extremista y prohibió todas las actividades asociadas con este en el país. El histórico fallo de este jueves erosionará aún más los derechos de la comunidad LGBTQ de Rusia, que ha enfrentado una represión cada vez más intensa en los últimos años. El tribunal más alto de Rusia falló a favor de una moción presentada por el Ministerio de Justicia, que afirmaba que la comunidad LGBTQ puede incitar a la discordia social y religiosa, en violación de la ley rusa de lucha contra el extremismo. Según un comunicado de la ONU que condena la decisión, el Tribunal Supremo de la India rechaza legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en una sentencia histórica para el colectivo LGBTQ. Si bien no existe una comunidad LGBTQ legalmente reconocida en Rusia. Según la discriminatoria ley anti-gay del país, el fallo establece las demandas deben ser satisfechas, reconocer el movimiento LGBT internacional como una organización extremista y prohibir sus actividades en Rusia, según reporta la agencia estatal de noticias RIA Novosti. La audiencia de cuatro horas se llevó a cabo a puerta cerrada y solo estuvo presente el Ministerio de Justicia para las diligencias y materiales clasificados. RIA Novosti informa que la decisión entra en vigor de inmediato. Anteriormente, el Ministerio de Justicia dijo en su sitio web oficial que había iniciado procedimientos legales para designar al movimiento social LGBT internacional como una organización extremista y buscar su prohibición en Rusia. El ministerio no dio más detalles sobre lo que quiso decir con movimiento. La ONU dijo que deplora el fallo y advirtió que podría dejar a miembros, empleados y personas que colaboran con tales organizaciones en riesgo de ser acusados penalmente y encarcelados. Según la legislación rusa, una organización designada como extremista se enfrenta a la disolución inmediata y sus líderes enfrentan cargos de hasta 10 años de prisión, según el jefe de derechos humanos de la ONU. Esta decisión expone a los defensores de los derechos humanos y a cualquiera que defienda los derechos humanos de las personas LGBT a ser etiquetados como extremistas, un término que tiene graves ramificaciones sociales y criminales en Rusia, afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos Volker Tour. La homosexualidad fue despenalizada en Rusia en 1993, pero la homofobia y la discriminación aún abundan. En los últimos años, el Kremlin ha introducido o ha ampliado una serie de leyes anti-LGBTQ, un giro conservador que se ha intensificado tras la invasión de Ucrania. Las elecciones presidenciales se celebran el próximo año y se espera que Putin extienda su mandato. En julio de este año, Rusia aprobó una ley que prohíbe a los médicos realizar cirugías de reasignación de género en niños, excepto en casos relacionados con el tratamiento de anomalías fisiológicas congénitas. En diciembre del 2022, Putin promulgó un proyecto de ley que ampliaba la prohibición de la llamada propaganda LGBTQ en Rusia, haciendo ilegal que cualquier persona promueva relaciones entre personas del mismo sexo o sugiera que las orientaciones no heterosexuales son normales. El paquete de enmiendas firmado por Putin incluía sanciones más severas para cualquiera que promueva relaciones y o preferencias sexuales no tradicionales, así como la transición de género. La nueva ley fue una extensión de la legislación introducida en el 2003, que prohibía la difusión de información relacionada con LGBTQ a menores. Ahora te invitamos a que disfrutes de los mejores TikTok de la semana. ¿Qué tú prefieres? ¿10 billones de dólares o 5 minutos con Jesús? Pero, ¿10 billones de dólares? ¿Por qué? Mira, cuando tú me haces esa pregunta, yo pienso en el rey Salomón, cuando Dios se le aparece y le dice Salomón, pídeme lo que tú quieras. ¿Sabe qué él le pidió? Sabiduría. ¿Por qué? Y mucha gente dice, pidió sabiduría y no riqueza. ¿Para qué va a pedir riqueza si riqueza es lo que él tenía? Era el rey, era rico, lo tenía todo, entonces él pidió sabiduría. Cada quien pide desde su carencia. Yo te pido 10 millones de dólares porque a Jesús lo tengo yo. ¿Vamos para el hotel o no vamos para el hotel? Mire, brother, yo te estoy diciendo que estoy esperando a una chica, me gustan los hombres. Si tú me dijiste que me viniera así, en Sotén, yo tenía una sorpresita. Hola, bebé, ¿quién es? ¿Cómo estás? ¿Tú no eres el de Tinder? No, vale, ¿qué va? La persona que me está esperando aquí, que nos íbamos ahí por una cita, una vaina. Raja larga 16, ¿no eres tú? Yo soy gordo jugoso 24, que quedamos en vernos aquí y tal. ¿Sabes la aplicación CIOA GPS? Sí, yo la conozco, sí. Vamos a buscar un hotel aquí cerca. Aquí CIOA GPS me lo resuelve todito. Mira, aquí CIOA GPS me dice que al lado del restaurante hay un hotel. A decir la verdad, aquí entre nosotros, hace que yo soy casado y entonces... No, vale, otro casado más. ¿Es en serio? Sí, entonces... Nadie le va a decir a tu esposa, pues, lo que fluya. No, vale, no, no, no. ¿Vamos para el hotel o no vamos para el hotel? Mire, brother, yo te estoy diciendo que estoy esperando a una chica. Me gustan los hombres, bro. Si tú me dijiste y todo que me viniera a CIOA GPS en SOTEN, yo tenía una sorpresita hoy. ¿Qué es la chica buena? No, no, vale, hombre. Bebé, vale, dime qué eres tú. Vamos para el hotel, vale. Déjate esa vaina, por favor. Vamos a ver a la gente. Pero vamos, vamos, vente, vamos, vamos. Vamos para el hotel, vale. Aquí estás a risco, pero por chasis me decías... No, no, porque no era yo, vale. Se vio lo que no. Hermano, ¿sabes qué? Yo le decía algo. Esto es una broma de cámara escondida. Me están grabando ya, mis hermanos. Me están grabando ya. Ah, oye, con el auto. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de Far and the Music. Soy Estefanía Geraldine Sánchez y no te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube Baúl 5G y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Nos vemos la siguiente semana. Far and the Music es auspiciado por Charles Jane. El libro La Niña Gerard. Shampoo Reestructurante de Tiwi Crea Labote y Charles Nutrition Whey Protein Matrix.